¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Gears of War 4 podría dar el salto a PC. El nuevo videojuego de la saga, Gears of War 4, podría estar apuntando a un lanzamiento en ordenadores. Parece que una de las grandes bazas de Microsoft, Gears of War 4, podría dejar de ser exclusivo de Xbox One para dar el salto también a PC. Este rumor, y vuelvo a decirlo, este rumor, a voces, porque esto ya es atornador, lleva circulando un tiempo por internet, pero no le había hecho mucho caso hasta el día de hoy. Porque en una entrevista ofrecida a GameBlog, Aaron Greenberg comentó lo siguiente, y espero que me escuchéis. Nuestro modelo de negocio no es el de impedir que los jugadores puedan disfrutar de nuestros títulos, sino que estos lleguen al mayor número posible de jugadores. El hecho de que algo como Quantum Break pueda ser disfrutado tanto en One como en PC, nos ayuda a nosotros y a la compañía Remedy. Dicho esto, continuaremos invirtiendo en la creación de grandes juegos exclusivos para nuestras consolas, como Gears of War 4, Recode, Halo Wars 2 y similares. Con ello, pretendemos construir un gran ecosistema de juegos. Sabemos que muchos juegos, que mucha gente juega en consola y les vamos a seguir ofreciendo títulos estupendos. Muchos de ellos disfrutables, tanto en One como en PC, como compartirán partidas guardadas, podrán continuar su partida de One en el ordenador, justo donde lo dejaste en consola. También brindaremos ofertas como las de Quantum Break, donde damos la posibilidad de reservar la versión digital para One y obtener gratuitamente la de PC. Este sistema tiene muchos beneficios para los jugadores y nuestra idea es crear un gran ecosistema que permita a los jugadores disfrutar de sus juegos en los dispositivos que ya tienen. Leyendo entre líneas, parece que insinúa bastante claro que Gears of War 4 podría llegar finalmente a PC como títulos como Recode, que ya ha sido confirmado, y Quantum Break. Hay que esperar un comunicado oficial por parte de Microsoft, pero que no se extrañe que esto ocurra. Gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!